La mejor música del 2000 hasta hoy y los programas más rompedores. ¿Qué? El otro día me robaron el móvil. ¿Qué dices? Sí, lo que oí es. Estaba hablando por teléfono y me tiraron un tirón de la oreja. Ahí va. Lo llevaron. Oye, ¿y estás bien, tía? No. ¿Qué hiciste? Perseguirle. ¿Qué? Sí. Tía, eso es fatal, que no. Que no hay que perseguir. No. Además, ¿qué haces si le alcanzas? No, no, es que no le alcancé porque fumo, pero si le hubiese alcanzado, pues nada, le pillo yo también el móvil así de un tirón, como me la he hecho... ¿Pero cómo va a ser hacer tirón por tirón, tía? Que no va a ser... A ver, además eso es una cosa material, olvídate, ya está, no te arriesgues por una cosa material. Bueno, tiene muchas cosas sentimentales, Ana. Ya, bueno, sí, lo de las fotos y eso, pero... ¿Y más cosas? ¿Qué más cosas? ¿Qué llevas? Pues el avance del Snake, que estaba ahí ya casi petándolo. Ya, el Snake. ¡Fusers! Aquí comienza You No Te Pierdas Nada, el programa que hoy se ha levantado pensando que era domingo y puede que salga todo un poquito improvisado, pero vamos, que tampoco vais a notar mucha diferencia. De Vodafone You, en Europa FM, con todos vosotros, Ana Morgade y Valeria Roth. ¡Hola! ¿Qué pasa, Yucer? ¿Cómo estamos, Valeria? ¡Hola! ¿Hacemos todo el programa cantando? Sí, por favor, me encantaría. No sé, no sé qué lo pasaría peor, ¿eh? Si nosotras o la gente que nos oye. Yo no estoy de un muy buen rollo hoy. ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque en la Comunidad de Madrid es festivo y te ha tocado venir a trabajar. Sí. Ya. ¿Te ha pasado lo mismo? No, a mí no me importa, fíjate. Mira, ya total, si es que esto es como una fiesta. Además, te has visto las invitadas que vienen hoy. Bueno, es verdad, es verdad, tenemos programón. Sí, que es un programa que parece una party, pero primero, presentarse. Bienvenidas a You, no te pierdas nada, el programa que te parte la tarde de Vodafone You en Europa FM. Y si lo digo, tenemos dos grandes de España. Hoy vienen al parquecito Carolina Iglesias y Silvia Abril. ¿Por qué? Porque nos quieren contar todo lo que se pueda de la nueva temporada de LOL, si te ríes, pierdes, que tiene un pintón que flipa. Pero ganas, ¿eh? Eso tiene que ser la leche, ese programa. Ya, tío. Yo me reiría fijo. Yo no puedo, yo no puedo. A mí me llaman por ahí y digo, yo no puedo, ya me da la risa enseguida. Con esa gente, no puedo, no puedo. Bueno, pero aunque te entre la risa ya te han pagado. Bueno, eso es verdad. Ni tan mal. Bueno, también tendremos a Orona, que viene a hablar de videojuegos con simulación de vida cotidiana. Vendrán los pantomima full para darle un toque de viernes, hasta lunes, tal lunes. Terminaremos con una colaboradora sobre la que solo puedo decir una cosa. De mayor creo ser como ella, Samantha Hudson. Ay, claro, tú de mayor lo que quieres es tener veintipico años, ¿no? Como ella, que eso te viene muy bien. Y ahora vamos con la recopilación de noticias que son más difíciles de digerir que ese plato de comida que te hiciste con lo que te había sobrado de toda la semana. Yuser, ¿te acuerdas? El plato combinado del infierno, lo llamaste así. Venga, vamos con las Juniors, las cuatro cositas. La primera, claro que sí, hay que hablar de Eurovisión. Este sábado fue Eurovisión. Lo vivimos, lo soñamos, lo gozamos. ¡Casi lo ganamos! ¡Chanelazo! Vamos a ver, se cerraron muchas bocas con ese tercer puesto. Que también te digo, tercer puesto, porque alguna delegación que hay otra se la voto por pena. Sí. Sí lo digo, no me voy a meter en más lío, pero vamos, que Chanel podía haber ganado perfectamente. Mejor posición de España en los últimos veintisiete años. Hay users que nos están escuchando que no habían nacido desde la última vez que quedamos tan arriba. Pero esta tía es impresionante, ¿verdad? Deberíamos meterle como en el patrimonio, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hay que ponerla como un parador, ¿sabes? Podríamos darle el parquecito ya de Antonio Resines, que ya está bien. Como está súper bien, le ponemos parque Chanel. Antonio Resines, que es un icono de la cinematografía española. Ya está a punto de morir reciente. ¿Has visto cómo mueves el culo esta tía? Eso es verdad. Y canta a la vez. Antonio Resines, ponte las pilas y se mueve así el booty, que queremos verlo. Pero también te digo que estamos muy peleadas en general con una parte de la prensa italiana que dijo esto indignanta. Dijeron que Chanel era la Jennifer López de marca blanca y que no se merecía su voto. Pero bueno, ¿cómo puedes no merecer el voto ya solo comparándote con Jennifer López? Claro, o sea, yo de Jennifer López no tengo absolutamente nada, o sea, ni el pelo. Yo un seguro, porque me aseguro, pero no mi físico, un seguro de coche. Pero al final dices, pero ¿cómo puedes...? Yo creo que Italia siempre nos ha tenido un poco de envidia. Sí, eso es así. Eso es así. Eso es lo que os digo. Saben que nos llevamos a sus chicos. Puede ser que mi hija sea medio italiana. Claro, es que esto ha sentado un precedente y ahora tenemos una crisis internacional por tu culpa. Claro, por haber tenido a Federica. Sí, pobre Federica. Pobre Federica. Ah, prefiere España a Federica. Que se joda Italia. Federica es una mone. Oye, vamos a hablar también de Laura Pausini, que decía, por cierto, que Chanel era su favorita. Muy fans de Laura Pausini y de todo lo que hace. Sí. Y por cierto, no os perdáis mañana el programa porque Joaquín Reyes va a venir con Laura Pausini. ¡Qué ilusión! Que nos va a contar todo, pelos y señales de todo lo que pasó en este mítico ya histórico Eurovisión. Es verdad que la actuación de Chanel destacó muchísimo, un ritmo brutal. Además la pusieron entre balada y balada y nos vino genial porque de repente es lo momo y todo el mundo se vino arriba, claro. Y en segundo lugar quedó Reino Unido, que por el Brexit, también te digo, no vale irte de España y luego Eurovisión. Si no te estás en Europa no estás para nada, hombre, no tengas que arrepentarnos el programa. Al final, ¿quién ha ganado? Ucrania. ¿Canel? No. Que no, que ganó Ucrania. Ucrania por pena. Ganó Ucrania con el señor ese que parecía un Yamiro Cuey de Hacendado. Ganó Ucrania. Claro. Luego el segundo Reino Unido con lo del astronauta. Que tiene brequi. Y luego nuestra Chanel. Por eso te digo, nosotros hemos ganado. Técnicamente hemos ganado, es verdad. Hemos ganado España. ¿Por qué? Porque Reino Unido en Europa en Europa y porque Ucrania no le viene bien ganar porque el año que viene, tal y como está la cosa, donde va a celebrar el certamen. Yo solo digo una cosa, con este argumento he ganado los 50 pagos. Hemos ganado y ya está. Los 50 pagos, ¿tú no habías apostado o qué? Yo no había apostado. Ah, yo a que ganaba. Pues espero que me lo paguen. Voy a decir lo mismo. ¿Pero te habías dicho que iba a ganar Ucrania? No, he dicho que iba a ganar Chanel. Y si cuento todo lo que estamos contando ahora, me tienen que pagar. No, no te lo pueden pagar. ¿Cómo que no? No, mi vida. Oye, ¿Rumanía qué te pareció? Ah, Rumanía, sí, claro. La afición española se enfada un poquito con Rumanía porque nos dieron cero puntos después de que su canción tuviera una parte de la letra en español. Muy mal, nos parece. Llámame, llámame, bebé. Oye, pero engancha esto como la nicotina, de verdad. Yo desde que lo escuché estoy todo el rato con esta canción. Pues no vale, utilizar nuestro idioma y luego no votarnos, que lo sepáis. Esto es una nueva norma de Eurovisión que me acabo de sacar del fondo de mi ojete. Y ahora vamos con la siguiente noticia. Vamos, vamos. Es que podríamos estar hablando de Eurovisión todo el día, pero no, ya ha pasado. Todo lo pasado, venga. Bueno, y ahora os voy a contar, bueno, algo increíble. ¿Qué? Pronto habrán submarinos para fiestas. Pero un momento, yo hacer un submarino en una fiesta era otra cosa. Sí, era meterte en el baño y cerrar. Claro. Bueno, pues ahora va a haber un submarino real y vas a poderte hacer un submarino en el submarino. O sea, puedes hacer una fiesta bajo el mar. Pues es una empresa diseñada, un submarino para 120 personas. ¿Quién tiene 100 personas? O sea, ¿quién tiene 10 amigos? Lorena Castel, en media hora te hace una fiesta con 120 personas. Para hacer fiestas con vistas a las profundidades del mar. O sea, estás ahí, toda colocada, viendo un calamar. O sea, si ya es difícil irte a veces de una fiesta en superficie, no te quiero ni contar. Hacer una bomba de humo. Claro, ¿cómo coño haces una bomba de humo así? Hombre, yo una fiesta, a mí me da como cosa, ¿no? Al final, porque, o sea, y por ejemplo, ¿dónde sales a fumar? ¿A un islote? No, no, yo creo que fumas dentro. Claro, pero es, o sea, fumar dentro es como cuando se fumaba en los aviones, que claro, yo soy muy boomer, habrá gente que esto no lo ha vivido, evidentemente. Pero hubo una época, ¿os acordáis de, tú te acuerdas de cuando se fumaba en los aviones y en los trenes? Bueno, es que yo lo estoy haciendo. Bueno, no he llegado, pero en el tren, si en alguno, cuando era muy pequeña. Yo lo hago en el baño. Y aquello era el vertedero de Sao Paulo, macho, una bestia que flipas. Horrible, pero... ¿Tú fumas en el baño? Sí, pero no te lo digas nada. ¿Eres esa persona desaprensiva que cuando yo voy al baño huele a tabacasta que te flipas? No, porque siempre son como especies de cigarro que no son cigarros. A ver. Bueno, pues como... ¿Volvemos a lo del submarino o qué? No, 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 pues me fumo unaicos. ¿Te fumas cositas de la risa? No, yo de la risa, con lo que me río ya. A mí me da al revés, me da como cuando tienes mal de ojo y te echan un mal de ojo y como se te quita. ¿Sabías eso? Yo lo he entendido, ¿no? Pues yo, como me río todo el rato, si me fumo un cigarrillo de la risa, estoy de bajón. Ah, claro, que te hace al revés, como menos por menos es más. Eso es. Ay, la matemática hace la vida. Oye, que se nos va el tiempo y todavía no hemos hablado de Sisters Football Team. No te preocupes, es que claro, aquí hay mucha plancha que cortar, mucha plancha que cortar, ¿eh? ¿Alguien no tenía que haber venido un festivo? Puede ser. Bueno, el Sisters Football Team es un equipo de fútbol formado por 18 monjas en Roma. El caso es que, claro, a ver, ¿cómo lo cuento? Es un equipo, bueno, sí, es que no tiene más, esto es lo que hay. Estáis viendo las imágenes, la gente que nos vea en el streaming, son monjas que juegan a fútbol. Te quitan el hábito porque es un poquito incómodo, eso sí, pero están ahí dándolo todo y van vestidas como las de días de fútbol, ¿no? Hombre, pero es que van unos de blanco y otros de negro, pensaba que iban a jugar al ajedrez. Oye, qué gracia, y están todo el día jugando a fútbol, me parece bien. Claro, y claro, lo que no sé es quién va a arbitrar esto, ¿Dios? Porque claro, en realidad, quiero decir, si Dios está en todas partes, que le cuesta bajarse a arbitrar, ¿no? Que nadie va a ser más justo que él. Hombre, pero tiene discípulos. Bueno, pero a ver, entonces, ¿qué? ¿Un obispo? ¿Un obispo? Por ejemplo. Bueno, un obispo, no lo veo mal. A ver, mientras que no le esmire el culo. Claro, os molaría mucho que en vez de una tarjeta roja saquen un obispo que va de rojo, ¿no? Sí, sí. En vez de tarjeta roja, como obispo, expulsión. A mí lo que más me gusta de esto es... A rezar tres Ave Marías ahí a la banda. No, es verdad que al final el fútbol empieza a ser más femenino que nunca. Ahora, los brazos no con las manos en vez de con los pies, ¿eh? No, hombre, pero es que esto es un trozo de básquet, porque ha llegado muy grande. Qué deportistas. ¿Y cuándo hacen pastelitos? Nos vamos a quedar sin huesitos de santo. Oye, esto no puede ser. Pero hay tiempo para todo. ¿Y si hacen trampa o qué? ¿No comulgan? ¿Cómo que trampa? Ah, bueno, que claro, si finges y te tiras al suelo y si no ha hecho falta, haces llorar al niño Jesús. Ostras, el niño Jesús... Claro, porque eso es mentira. Madre mía, el niño Jesús sigue desnudo. Luego se confesará, ¿no? En plan, señor, he forzado una falta en el área. He fingido para que me pitaran un penalti a favor, ¿no? A mí me hace gracia las monjitas verles de lado para otro, como que les va moviendo las tetas. Sí, sí, pero tú te quedas con esto, ¿no? Sí. Es como mona, ¿no? Es un comentario futbolístico de calidad. Sabes que una amiga de mi prima, ahora vamos al lío, pero claro, se metió a monja, le hicieron una despedida de monja, bueno, despedida de soltera, porque se casaba con Dios. Claro, despedida de soltera, pero te casas con Dios. Y nada, y se metió... Lo que pasa es que no son como las otras. Son el más light, las despedidas de soltera de monja. Bueno, no hay cocaína. Broma, broma. Era broma. Sí que hay, sí que hay. Sí que hay. Y se meten caballo, porque nos recuerda a los reyes. Bueno, total, como hay un... Como tiene que venir el camello, ¿no? Porque, bueno, en fin. Y nada, y total... Entonces, las monjas hacen despedida de soltera. Ella hizo despedida de soltera. Esto, ¿quién era? Porque yo ya me he perdido. ¿Era una amiga tuya? Una amiga de mi prima Martita. Una amiga de tu prima, ¿quién? Martita. Vale, Martita. Y entonces se fue y, joder, le encantaba a Federica, venía siempre a verle. Y digo, ay, ¿cuándo tiene un día para volver? Y de repente empieza a venir todos los días. Y digo, oye, Martita, la monja esta, ¿cuándo estás rezando? Y me dice, es que se ha ido. ¿Cómo que se ha ido? No, que vio que no era su vocación, duró un mes, y ya no. Ahí va. Y ahora está fumando pitillos en mi terraza como una loca y haciendo el mal. Que lo de monja no era lo suyo. Es una vida, digamos, una ocupa ex-monja en tu casa. Sí, sí. Para que veas, ¿eh? Y tú que te creías que te iba mal, Yuser. Y ahora sí, vamos a empezar el programa porque tienes un hashtag para comentar que es YouLol, porque tenemos a, bueno, las dos presentadoras de la nueva temporada de LoL, si te ríes, pierdes, y vamos a hablar con ellas de eso y mucho más. Súbete a ese eslo, hombre, este charla es histórico. Súbela, súbela, súbela. Calerazo. Señoras y señores. Esto es YouNoTePierdasNada, el programa de Vodafone You que es probable que estés escuchando desde el váter, con Ana Morgade y Valeria Roche, en Europa FM. Tú pareces el Pablo Motos, eres tan majito y yo corro con las motos. Aquí seguimos en YouNoTePierdasNada cuando descubres que Motel no era una cadena de hoteles que tenía José Mota, de Vodafone You en Europa FM. Y es el momento de charlar un rato y aprender un poquito con la sección jugona de Urona Rolera, claro. Urona. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, pero sabéis lo que me pasa siempre, que cuando vengo, a mí es que el trayecto me da mucho sueño. Uy. Yo de verdad que vengo, que salgo de casa con energía, lo prometo, ¿eh? Ya. Pero llego aquí dormida. Qué raro. Más de una vez me he dormido en el taxi, ¿eh? O sea, más de una vez me he despertado en el taxi. ¿Vienes de otra comunidad autónoma? No, hombre, no, pero vengo ahí de Madrid Sur y claro es... Bueno, bueno, es verdad, a ti está de razón. Claro, es que... Tampoco es para tanto, ¿no? Hombre, pero a mí me da sueño. Ostras, una no puede aquí venir a sincerarse, ¿sabes? Falta que me cuentes dónde vives exactamente, pero ¿cuánto tardas en llegar? ¿20 minutos? Media hora larga, ¿eh? Y a veces más incluso. Pero como en media hora te da tiempo ya que te entre sueño. Pero que hay veces que si salgo de aquí a cierta hora, tarda una hora. Bueno, también te digo que es medio la hora de la siesta, ¿eh? Ya, es verdad que es una hora muy mala, de verdad. Ponerme a Aurona, que es una diva de TikTok. ¿Cuál sería tu horario perfecto? Uf, a las dos de la mañana te viene bien. ¿El qué? A las dos de la mañana te viene bien. Sí, claro. Es el mejor horario para dos madres de un bebé, ¿verdad? Sí, eres nocturna, Aurona. Yo no quiero, pero soy. O sea, yo de verdad, os juro, me encanta amanecer, o sea, me encanta ver amanecer. Me encanta levantarme temprano, el fresquito, en verano sobre todo tal. Pero no lo consigo, de verdad. O sea, no lo consigo. Digo, va, me levanto temprano, me levanto. ¿Has probado con pastillas? He probado con todo. O sea, yo soy como la persona más joven, más médica del mundo para dormir. O sea, fatal. ¿Nada? Pero no me funciona. Pero bueno. A lo mejor te tienes que coger un taxi o hacer tú tu habitación en forma de taxi y pensar que vienes al yu y así te duermes. A ojito, ¿eh? Es que buena idea, Ana. Podría funcionar. ¿Cómo hemos cerrado el círculo de la introducción? Eh, Morgana, te enseña a Morgana, te entretiene. Oye, ¿qué te traes entre manos? Pues mira, os traigo, como ya estáis viendo, mi vida es muy costumbrista. A mí me encanta el costumbrismo, ¿vale? Yo no quiero pretender que mi vida sea algo más alucinante de lo que es. Así que os traigo videojuegos del palo. Videojuegos, simulación de vida costumbrista. Ay, qué bonito. Vamos allá. Vamos con el primero, que es el unpacking. Que el unpacking es un videojuego que va de cajas de mudanza, de sacar... Estoy creyendo. De sacar... Pues yo cuando estaba de mudanza, tía, me lo ponía. Me flipa esto, te lo digo. Escúchame. Si necesitáis deshacer una mudanza, hacerla no, que es un infierno. Deshacerla, soy fan. Yo llego a deshacer una mudanza entera de una casa mía en 48 horas, porque estoy loca. Me encanta, me encanta abrir cajas. Es como si fuera Navidad durante varios días. Abres todo como, ay, mira lo que yo quería, mi ropa. Tengo la sensación de que estáis buscando cosas para no pensar. Puede ser, ¿eh? A ver, yo tengo el carrusel a una velocidad muy alta. Por eso te digo, tengo la sensación de... Pero esto me flipa, ¿sabes? Como decir, venga, y esto aquí, y yo esto aquí. O sea, me fascina. Pues yo te digo, y ojo como coloques mal, o sea, me refiero, lo puedes colocar, tienes cierta libertad para colocar los objetos. ¡Qué bonito! Pero también hay un orden, o sea, no puedes colocar las cuayas donde quieras o tal. Y es que cuenta una historia, y una historia muy trágica, ¿vale? Lo cuento rápido que hay muchos. ¿Qué? Empiezas, el primer año va por años, y empiezas en la habitación de una niña pequeña. ¡Ay! Va pasando a la habitación de adolescente, habitación de adulta. Ya empiezas a ver, por ejemplo, esta es la de adulta, empiezas a ver que se ha mudado con un tío, y empiezas a ver que tus cosas, por ejemplo, en tu habitación, o sea, en tu casa, no es habitación, en tu casa entera de adolescente, hay mogollón de movidas de cosplay, dibujo, tal. Empiezas a ver que cuando te mudas con el tío, ya no, ¿eh? Está su puta guitarrita en la pared, y empiezas a ver tal. Bueno, no voy a destripar el final, pero hay una historia detrás de desembalar mudanzas. Ya, llega un momento en que te vas al centro de día, ¿no? Y cosas ahí. Ojito, ojito. ¿Tienes la opción de buscar su móvil y poner el polvo? No, no, no está, no está, no está, no está. Bueno, el segundo es conocido como el Bemba. ¿Cuál es este? A ver, mira, vamos a verlo, porque es... Uy, que estoy yo aquí enseñando la teta. Mira, es un videojuego de cocina, ¿vale? Es un videojuego de cocina, pero es que a mí lo que me alucina de este juego son las texturas y lo visual, relaja un montón. Consiste en cocinar bien. En cocinar. Tú cortas... Mira cómo salta y las verduritas. No sé, como yo no sé cocinar en la vida real. ¿Cómo que no lo entiendes? No quiero ser hater. ¿Qué? Pero no entiendo estos juegos, me parecen un coñazo brutal. ¿Pero por qué? Si esto es la vida... Relaja. Claro, es muy bonito. Relaja. Y esto le viene bien a Lorena Castel para Masterchef, para practicar, por ejemplo. ¿Qué más tienes tu familia? A ver, es un poco, es verdad que es un juego en el que tú eres la madre de familia y tú cocinas y tal. Eso a lo mejor está... ¿Y luego hay un polvete después o qué? ¿Un qué? Un polvete. No sale el polvete. Nada. Tú te lo imaginas. Tú te lo imaginas. Lo tienes que hacer tú. Claro. Hay otros videojuegos para eso. ¿Ah, sí? También te digo. Hombre, hay de todo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Track Driver. O sea, vamos a verlo, por favor. Pues nada, a conducir... Me dices tu avatar. A conducir camiones y cosas grandes. O sea, este está guapo en verdad, ¿eh? O sea, me refiero sobre todo... A ver, también hay que tener en cuenta que yo este juego lo he jugado con colegas en Discord, en plan, yo he compartido en pantalla y ellos comentando la jugada. A lo mejor yo sola no me divertiría tanto. Ya. Pero... Sí, este es mío poco social. Pero ya te personalizas el camión. Ojo, el índice. Hostias. Qué guapísimo. Es como un poco yo para ser feo. Una pregunta. ¿Esto dónde se juega? ¿Esto en el ordenador? En el ordenador. Tener el pecho tatuado a mi chica, me de hermano. Es un poco del palo, ¿sabes? Uy, que está llevando una estatua y todo. Me gusta. Sí, sí, sí. Y transportas cosas y está muy guay. ¿Qué más tenemos? El siguiente es A Little To The Left, que es un poco como los anteriores que he mostrado. A ver. Que va literalmente de ordenar. Este yo no lo soporto. Porque yo estoy caos, ¿vale? A Little To The Left va de poner los cuadros rectos. Bueno, sí, los lápices es ordenar, colocar las cosas por tamaño, por colores. El videojuego que estabas buscando, persona con TOC. Sí, totalmente. Hay mucha gente a la que le ayuda un montón este videojuego. A mí no. A mí me estresa, ¿eh? A mí me estresa. Yo lo tengo que decir. Tienes que ordenar post-its, libros por tamaño. Eso sí me gusta. Pero no estaría mejor hacerlo en la vida real. Pero si ya tienes tu casa súper ordenada y quieres más orden. Que tiene tanto tiempo, de verdad. En tu vida. Que tiene tanto tiempo para ordenar tu casa real. Pero nunca, nunca falta tiempo para perderlo. O sea, ¿cuánto tiempo te pasas, por ejemplo, yo qué sé, mirando redes sociales? Es que, ojito, da pa' pensar. Comparando cuánto crecen más rápido, si las uñas de las manos o las uñas de los pies. ¿Handa que no hay tiempo para comprobar cosas tontas? Pues aprovechas y te pones a ordenar libros virtuales. Bueno, ahora sé que las uñas de los pies de Ana son como mejillones. No, que va, que va. Yo me las corto. Pero ¿nunca te has preguntado cuáles crecen más rápido? La verdad es que no. Ostras, pero ahora es una pregunta. ¿Las manos? Claro, piénsalo. Te las cortas mucho más a menudo. Pero ¿por qué no miro tanto los pies? Pues alguien tiene mejillones y no estoy yo. Venga, siguiente. Los siguientes que vienen, los he traído porque, a ver, yo me encantan los animales, lo sabéis, me encanta el campo. Yo prácticamente me crié en una granja en Teruel y os he traído lo que para mí eran, pues eso, simuladores de un poco de granja de vida en el campo y tal. Tenemos para empezar el Farming Simulator, ¿vale? Lo que pasa es que yo con este me decepcioné un poco. ¿Por qué? Porque es muy moderno, es muy de usar maquinaria, muy tal. A mí no. Poca ampolla, poca lumbalgia. A mí me gusta más tener mi huertito, mi lechuga, mi tomate, mi vaca. ¿Tu vaca? Sí. Me encanta que le pongas al mismo nivel que al tomate. Claro, o sea... Mi espárrago, mi jabalí. No, pero este, uy, este para mí es demasiado moderno. O sea, demasiado industrial. Mira lo talas árbol, qué feo, talas árboles, qué feo. O sea, no. Estuve jugando un tiempo al Farming Simulator porque además le di el peñazo a mi padre con que me lo comprara de adolescente y me lo compró porque yo me esperaba otra cosa completamente. O sea, y tu padre pensando, no, la granja de verdad no me vas a ayudar, ahora ahí te vas a... Ostras, mi padre toda la vida creyendo que yo sea camionera y diciendo, no, tú, y aparte también diciéndome, tú lo que tienes que hacer es sacarte el carnet de tractor y ser tractorista. Y yo, ostras, guau. O sea, que le encantaba eso. Yo quiero que mi hijo sea médico, tal, mi padre, que yo quise sea camionera y tractorista. Muy bien. Oye, ¿y tú te criaste en una granja? O sea, yo soy de Valencia, pero mis padres y yo íbamos prácticamente todos los fines de semana de vacaciones a una granja en Teruel. Bueno, a una casa rural, de hecho se llama Casa Fausto, pero se hicieron enemigos de los dueños y íbamos todo el verano, dos meses, yo súper pequeña me perdía por la montaña. Claro, y un bebé, entonces, sabe los sonidos de los animales sin tener que ponerle cantajuegos. Yo soy súper rural, aunque no lo parezca, yo he sido toda la vida súper rural. Yo me iba a ir por la montaña y tal a escalar moreras descalza, luego mi padre pegaba así un silbidillo y yo bajaba de la montaña para comer. A ver, Urona, ¿cómo hace...? A ver, a ver. ¿Quieres hacerle un test de animales? ¿Cómo hace el pavo real? ¿Cómo hace una ordi? Uy, vale, venga. ¿El pavo real? ¿Cómo hace el pavo real? ¿No hace un blum así? No, ese es el pavo convencional. ¿Y el pavo real real? Le paro el alza y... ¡Tah! Hace así. Sí, sí, sí. Os lo juro. Perdón, es que en mi granja... Muy bien. Soy dios de los animales, tengo un bebé. Soy dios de los animales. Sí, sí, sí. Decidme un animal, te lo hago. ¿Cómo hace el búho? ¿El búho? Así. ¿Sabéis cómo lo hago yo a mi hija? A ver. Para los de streaming. Pero es una burraca, claramente. ¿No? Es un burraca disfrazada. ¿Pero qué está pasando en esta sección? Me estás generando confusión animal. Nos hemos ido... Claro, o sea, aquí estamos... Cuando queráis, test de sonidos de animales, te lo juro. O sea, soy Carlos Latre del mundo animal. El siguiente me encanta, el Harvest Moon. Estoy súper viciada ahora, ¿vale? El Harvest Moon, este es el más nuevo, el de la Nintendo Switch. Pero lleva, bueno, muchísimos años, desde la Nintendo DS y demás. Y es, tienes tu granjita y la vas trasladando en este. Por primera vez vas trasladando en tu granja diferentes ecosistemas. Mira, un zorrito. Bueno, estoy viciadísima. A ver, ¿qué más tienes aparte del mundo rural? Porque aquí estamos otra vez en granjas. ¿Qué más, qué más? Pues el siguiente es más de lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Urvanitas? El siguiente es más de lo mismo. Estar de Uvalet es... Pues también tienes tu granja y es que son tan bonitos. En serio, gente, he jugado a videojuegos de tener granjas. Es que te... Bueno... Pero te queda uno más, ¿es de granjas también? El siguiente es el Animal Crossing. Bueno, sí, algo de granjas. A ver, es vía costumbrista, pero no, porque a lo mejor... ¿Animal Crossing? ¿Que es como Animal Crossing? No, Animal Crossing no. Tú estás llevándolo todo. Un terreno que hay videojuegos de ese tipo, pero no. Es que, ostras, me distorsiona aquí, me está corrompiendo la inocencia de mis videojuegos. Y Animal Crossing es una monada. Y Animal Crossing, pues va, mi madre está viciada ahora y me dice, es que tengo un libro, encontré un libro y no sé de quién es y es un objeto perdido que tiene... Bueno, pues son animalitos muy monos y tú vas por la vida avanzando. Yo te he de decir que lo he dejado porque me da ansiedad. ¿Por qué da ansiedad? O sea, la gente dice, Animal Crossing es terapia, es relajante. No, es una mentira, todo el día cogiendo putos palos para que mi isla parezca un descampado. Mira la loura, muchísimas gracias. Madre mía, con loura. Seguimos en You, no te pierdas nada, ese rinconcito de tu trabajo que es precioso porque tiene plantas, casi no pasa a nadie, tú lo llamas la esquinita de llorar. De Vodafone You en Europa FM. Y sin reír alarga la vida, ahora mismo tenemos a dos mujeres que tienen la capacidad de hacerte inmortal. Dos reinas, un aplausazo para Carolina Iglesias y Silvia Abril. ¡Belias! ¡Qué maravilla, qué jefaja, qué alegría que vengáis aquí al parquecito! Muchas gracias por venir, queridas. Gracias por invitarnos. Sé que sí, tenemos que hablar de esto, lo voy a poner la promoción. El viernes 20 se estrena la segunda temporada de LOL, si te ríes, pierdes. Que además estáis las dos al frente, que sepáis que se estrena en Amazon Prime Video y tenemos el tráiler. Vamos a verlo. ¿Qué hacemos ahora con un risor? Pues podemos montar una fiesta de inauguración. Durante las próximas seis horas tendréis que haceros reír los unos a los otros. Y el que aguante más tiempo sin reír, pues gana. ¡Eh, chicos! ¡Sisbill! ¡Uy! Le dice un poñito muy enjalao a otro. ¡Qué ascazo! ¡Caldito seas! ¡Hola, Loco! Bueno, tenemos ahí un plantel espectacular, muy prometedor. Ya hay cosas, ya hay visto dos o tres cosas, que madre mía. Claro, esto además se rueda a saco. Paco. Sí, sí, los meten ahí un día entero. Los meten, ¿eh? Los metes, sí. Es que este año no nos han metido nosotras. No, no. Claro, estamos en la trastienda. Pero nosotras teníamos que estar mirando. O sea, creo que... Y reírnos con lo difícil que ha sido. Ya, ya, ya. Te puedo imaginar. Al estar en una casa se magnifican las risas y hay. Efecto campamento, ¿no? Sí. Pero sí que es... Sí, y es agradecido por eso, porque te metes una jornada de muchas, muchas risas siendo presentadoras como ha sido el año nuestro. Claro. Y ellos sufren y sufren y sufren durante horas. Y nosotras pasándolo pipa. Sufren y no sufren porque alguno de seguida se relaja y deja de sufrir. Sí. O sea, alguno parece que los 100.000 euros... Ha habido eliminaciones rápidas, estamos diciendo así, sin hacer spoiler de quién. Es complicado. O sea, quien haya visto la primera temporada, pues sabe que es difícil aguantar la risa, pero se empieza a oler cuando empiezas a ver el programa, se huele, que... ¿Quién puede caer? No se sabe. Pero también es verdad que este año, como ya venían aprendidos, porque piensa que es la segunda temporada. Claro. Ya lo han visto. Y la gente ha venido con ventaja. Tú entraste en la primera, que allí era todo campo. Sí, sí, sí. Yo entré y era todo tan campo que tuvimos que parar la grabación. ¿Ah, sí? Porque solo con dar a la sirena de Empieza el concurso, con el sonidito de la sirena, nos empezamos a descojonar. No, no, no. Hubo que parar. Y el director dijo, esto no ha pasado en ningún puto país. Con las sirenas, que da mucha risa. Hombre, es que van a muerte, van a de huello. Cualquier cosa es susceptible de provocar la risa, porque esa sirena... Y, por ejemplo, cuando, no lo sé, porque al final vosotros habéis presentado, pero tú eras concursante, ¿no, Silvia? Al final, ¿qué haces? Cuando te vas a reír, ¿te pegas una leche para que te duela o algo así? ¿A qué sistemas? Aquí cada uno tiene su truco. Yo tenía este. ¿Qué? Es un poco feo. Yo lo explico para la gente que lo esté escuchando, pero puedes hacerlo mientras. Abría la boca, como si faltase algo para introducir ahí. Claro, para evitar que las comisuras puedan subir, ¿no? No haya margen. O sea, es el de la física, el muñeca inflable. Claro que sí. El pollo es el que hace. Exacto. Con esa cara. Cara de pollo que hace. Y eso desde fuera es, porque claro, ves los trucos del resto y desde fuera es súper ridículo, porque ves a gente gritando. Qué va, hombre, esto es súper digno. Yo no siento cómo nos estén de moda. Mucha dignidad, realmente. Ahora, si estiras los brazos y pones tiesas las rodillas, ya... Ya cuidado. Alguna despedida de soltero... Ya te la meten. Ya te pueden venir. Oye, Carolina Noriega, por ejemplo, que estuvo en la primera temporada, recuerdo que decía que para aguantarse la risa pensaba que era autónoma y le entraba el bajón. O en Hacienda... Claro, exacto. Sí, porque al final piensa que son todo cómicos millonarios, muchos. Sí, sí, sí. Piensan más en Hacienda que en ser autónomos. No, que este año tenemos pobres. Sí, es verdad, que viene a casa de internet. Hay pobres. Claro, dos que yo no sabía quién eran. Digo, ¿y estos pobres qué hacen aquí? Madre mía, los pobres. No, pero de pobres nada, porque resulta que son youtubers. Ojo con los youtubers que se tienen que ir a zorra. De pobres nada, ¿eh? Posiblemente sería más dinero que... Que muchos de nosotros. Sí, sí, sí. Pero menudo viaje, ¿eh? Pero que vamos, que había dos, para mí, dos pobres. Sí, sí. Y vosotras como presentadoras, ¿qué tenéis que hacer? Pues ser ricas. Sí. Es verdad que ella más que yo, pero yo dije, bueno, a ver si se pega algo. Tú querías ser la hija adoptada, ¿no, Karol? Claro, totalmente. O sea, de hecho, vamos, nuestra relación se magnificó mucho. O sea, cuando estaban allí, porque al final es que estás 24-7 con una persona, y después de grabarlo, lo estábamos en plan, tía, ¿qué haces? Te echo de menos. Reían los dibujos manga, ¿eh? Era el momento de despedirse y las dos estábamos como... Te voy a echar de menos, tía. Vale, sí, hemos pasado solo un día, pero... Pero qué día, ¿no? Qué día. Qué día. Qué día. Y es verdad que en esta edición, digamos, no tenéis la necesidad de hacer reír al resto, pero sois dos cómicas y eso os sucede de manera natural y mucho más por dinero, por supuesto, porque aquí de tontas nada. Totalmente. ¿Cuál pensáis que es vuestra arma, digamos, infalible? O sea, si tenéis 10 segundos para hacer reír a alguien, ¿de qué tiráis? Humor físico, el chiste infalible, la cara de pollo, ¿qué tenéis? ¿Tenéis arma? A ver, yo soy mucho menos física que Silvia en este sentido, pero sí que cuando... O sea, más de una vez que me pongo seria, si me pongo a mirar a alguien a los ojos y de repente como que guiño un ojo, como si fuera una muñeca rota que hemos descubierto, sí, es un don que, bueno, que me ha dado el señor. Es que no parpadeas, se te muere un ojo. Sí, o sea, tal cual. Y hemos descubierto que Silvia también tiene ese don. También. Hemos descubierto que somos gemelas de ojos. Sí, pero sí, iguales. Mira, ¿eh? Sois las dos una muñeca que cuando se tumba... Sí, míralas. De hecho, mi abuela dormía así. Mi abuela llegaba tarde a las 3 de la madrugada. Abrías la puerta y hacía... ¡Te he oído! Y volvía aferrado. Es como los tiburones. Sí, sí, sí. Solo dormía la mitad del cerebro. Es como cuando se te estropea una muñeca de estas que te regalan parreyes, ¿no? Sí, cuando la tienes para atrás. Sí, que de repente se le engancha un ojo. Es que he ido a tu abuela, de verdad. ¡Ay, qué maravilla! Y yo, por ejemplo, tiro de las caídas. Ya. Ah, tú te caes. Es que te caes muy bien. Eso es verdad. Caes muy bien y te caes muy bien. Las dos. Valga la red, tú. Nadie cae mejor. Yo me tiro o bien la niña de Shrek. A mí la niña me funciona, ¿eh? Bueno, la niña de Shrek, ¿cómo no va a funcionar? Bueno, la de acuerdo, C. Es el recurso fácil también. Sí, sí, sí. No, la de acuerdo. ¿Tú, Ana, con qué tiras? A mí, yo creo que, o sea, si tuviéramos que hacer unas olimpiadas de caerse, yo tendría la plata después de Silvia Abril, porque Silvia Abril es el oro. Pero a mí lo de caerme también se me da bastante bien. Pero lo haces sin querer, tú. Y luego siempre he pensado que un pedo a tiempo es mejor que todo, ¿qué? ¿Un pedo a tiempo? Pero ¿cómo fabricas un pedo? Pero tú te lo puedes provocar. No, 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 puedes fabricarlo, pero, o sea, hacerlo con la loquita. A lo mejor pedo reto de sobaco, esa es más factible. ¿Cuál? Pero a mí yo si pudiera echarme, o sea, en un silencio, tirarse un pedo. Hombre, si pudiéramos hacer pedos a voluntad, seríamos diosas. Totalmente. Pero hay gente que lo tiene. ¿En serio? Sí. Hombre, yo conocía Eruptos, que lo puedo hacer yo. Eruptos, sí. Sí, ¿eh? Pero es que el Eruptos es como... A ver, o sea, el abecedario eructando, por ejemplo, ¿vale? Ay, sí. ¿Eso qué tal? ¿Puedes hacerlo? ¡Hala! Bueno, hemos sacado la A. Vamos a por la B. Bueno, es una A como un poco cerrada, ¿no? A, O. Hombre, porque tengo una clave, claro. O la neutra catalana, la neutra catalana, la A neutra, también suena así. La llevo también, es muy inclusiva. Mira, me viene uno, me viene uno, me viene uno pequeñito. A ver, yo no sé Eruptar. Me va a salir un pedo para que no... Te vais por la otra puerta. Te vais. Va a salir por la puerta que no es. Es que encima llevas pantalón claro, por favor, cuidado. Ojo, sí, que se lleva mochila. A ver, color caca. Claro, perfecto. Oye, ¿os ha dado algún ataque de risa en algún momento inapropiado? Me digo, en plan, yo me voy al colegio, ¿eh? Pero, tipo, que no puedes reírte, que es algo súper serio. A mí, cuando la profesora te dice, no, no riáis. Bueno, bueno, ya está. Bueno, ahí ya te mueres. Ahí vas. Pero en el día a día... Es que basta saber que no puedes reírte. A mí me dio uno en un entierro. Uy. Estaba pensando lo mismo. ¿Pero le estaban enterrando? En un entierro, en un entierro, la puta ceremonia. Me dio un ataque de risa porque me equivoqué, hice una pregunta que no debía hacer. Ya. Y... Es que en general es ninguna. No, 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 os lo cuento porque esto me pasó. Sí, por favor, le preguntaste al muerto. Era el entierro de mi abuelo. ¿Qué pasó? Y yo dije, ¿y la abuela dónde está? ¿Cómo? Y la abuela la habíamos enterrado hacía tres años y yo no había hecho... ¡Ay! Pensabas que la abuela no estaba viniendo al entierro. Claro, que pensabas que era como relevos, ¿no? Como, bueno, ahora le toca a la abuela y la abuela va bien. Pensabas que estaba con un ojo abierto, ¿no? Todavía en casa esperando. Cuando me di cuenta, no, yo era una época que estaba viajando muchísimo en el extranjero y venía poco por casa. Bueno, y se murió la abuela. Estás viajando en el tiempo también. Sí. Y ahí me dio un ataque de risa. Ay, pobre. Mal, mal, mal. Claro, claro. No puedes parar. Y luego en las bibliotecas, a mí, cuando estudiaba... Las bibliotecas es un sitio donde hay libros que son como móviles, pero quietos. Más gordos y más pesados. Pues ahí a mí me ha dado un buen ataque de risa. En una clase de danza también me ha dado un ataque de risa, hasta mearme físicamente. Sí. ¿Tú te has meado de la risa alguna vez, Carolina? Yo de momento controlo el esfinte correcto, pero... Son otras edades. Sí, pero bueno, sí que me pasa que me vienen muchos pensamientos de estos como intrusivos, de esto que dices, no piensas en esto, o sea, de estar en un velatorio y decir, ¿y si le doy un beso en la frente? Sí, pero ¿cuántos velatorios vais? Me estáis preocupando. La gente se está muriendo más que antes. Os vais a morir de la risa con LOL, si te ríes pierdes. ¿Qué tiene? Anabella Alonso, Enara Álvarez, Juana Modeo, que es uno de los pobres que no conocías. Carlos Arendt, Lorena Castel, Patricia Conde, Antón Lofer es el otro, correcto. Luis Pedraíta y JJ Vaquero. Oye, tenéis gente del You, porque Antón ha estado con nosotros. JJ Vaquero sigue estando por ahí, Lorena también. ¿Qué tal los nuestros? ¿Cómo la ha hecho la sección You? Contándoos, ¿cómo hemos dejado el pabellón alto? Vaquero nunca puede dejar el pabellón alto, o sea... Bueno, de hecho, su magia es dejar el pabellón lo más bajo posible. Claro, es un guarro, es un cerdo, ha tirado de cerdadas. Que eso funciona muy bien. Ay, qué maravilla. A mí me encanta. Hombre, realmente sí. Y luego, hombre, Lorena, mi cosa favorita era su truco para disimular la risa. ¿Qué era? Era gritar. Era gritar. Entonces, imagínate lo agradable que era ver a Lorena gritando. Pero, solo os diré, para daros una pista, que se dejó allí las cuerdas vocales. ¡Uh! O sea, que tuvo que pitar mucha risita. Oye, no quiero que pase esta sección sin hablar de Eurovisión, porque claro, o sea, tengo aquí a una ex concursante de Eurovisión y una experta en Eurovisión y no vamos a comentar el chanelazo. Por favor. Venga, hombre, por favor. Importantísimo. Claro. Primero, ¿cómo visteis la ceremonia? ¿Estáis contentas con cómo ha quedado España? Quiero saber todo. Estoy viviendo mi mejor vida como Eurofan, realmente. Además, yo soy Eurofan desde el año de Rosa y luego hemos pasado una época de muchas penurias como Eurofan, de vivir unas votaciones diciendo, bueno, con que me den un punto yo ya feliz, que ya empiezas a pedir con no ser última me vale, y de repente vivir unas votaciones en las que te dan 12 puntos varias veces. Ya, y que no es solo Portugal, ¿eh? No, no, no. Lo siento muchísima ilusión. Menos Italia, que Italia, es que no pienso pisar Italia, yo os lo digo, ¿eh? O sea, de verdad, me encanta la pista, pero no pienso volver. Crisis internacional, por decirlo de Jennifer López Hacendado, ¿no? Por favor. Qué vergüenza. Y que lo hicieron eso, ¿eh? Eso o algo así. No, muy mal, muy mal. Mira, te moño, Italia, te lo digo. Pero ha sido increíble. Fanculo Italia, fanculo. Sí, dilo, dilo. Total. A mí me pasó que yo no era pro Channel porque la letra de la canción no me molaba. Es verdad que... Y ahora estoy súper feliz como si... Como si nada me hubiera pasado. Claro, me cago. Me gusta. Ahora todo el rato haciendo tweets, ¿no? Como... ¡Chanelazo! A tope, Chanel, felicidades. Y dices, pero sí, tía, si no te gustaba el tema. Si te cagaste en todo cuando ganó el Benidorm Fest. Hombre, es que el Benidorm Fest fue una polémica. A ver... A ver... Y decirle a la gente, votad, votad, y luego decir, jajaja, ahora sale algo lo que yo quiero. El demoscópico este... Ahora me saco el rabo y ya veréis. Sí. Voy a mear en todos vuestros votos. Botox. Silvia, puedes contar que has votado a Chanel. ¿Has votado a Chanel? Silvia, ¿votaste a Chanel? Como todo el mundo sabe, menos Silvia, España no puede votar a España. Pero... Ay, pero era por joder. Os voy a decir lo que me pasó. Vamos a ver. O sea, yo vi la gala con dos menores. ¿Sí? Sí. O sea, una era hija suya y cogió a gente en un parque y la otra era amiga de su hija. O sea, quiero decir, no son cosas de estrella. No fui a abusar de nadie, ¿vale? Bueno. Eran las circunstancias. Sí. Entonces, ellas querían votar muy fuerte y yo me puse muy nerviosa porque no había votado jamás en Eurovisión, excepto el año que me voté a mí. Claro. Aprovechando que estabas fuera, te votaste. Exacto. Claro. Entonces, fui a votar y ¿qué puse para votar? En el número puse el código. Puse 277340, algo así. Y luego detrás puse Ucrania. Ucrania. 12. Y al cabo de un rato me dicen, le devolvemos el mensaje, esto es nulo. Uy. Oye, pues voy a votar a España. Y lo volví a repetir. O sea, votaste dos veces, a Ucrania mal y a España que no se puede. Pero no voté, Ana, porque... Esta es la democracia que nos merecemos. No, no llegó ni a votar. Mandaba mensajes a gente. Mandaba mensajes a gente. A un código. A un código. Jamás puse 902, el teléfono. Ya, ya, el teléfono no. Tú pensabas que había... Claro, pero de los nervios. Te acercaste el móvil y dijiste, a España. Y colgaste. Claro, claro. Pues oye, dije, Siri vota a... Claro. Pues por tu culpa, Zanel ha quedado tercera. Silvia, ¿te lo puedes creer? Mira, vamos a poner un tema mientras aclaramos la polémica. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, el programa de Vodafone You que escucha a la gente que se tiene a sí misma de salvapantallas en el móvil. Con Ana Morgade y Valeria Ross, en Europa FM. Última canción, Vodafone. Y la última ni nada. ¿Cuál es la música? Última canción. La última son bienes. Viste, tú no la seguimos en You No Te Pierdas Nada, ese pan musquio que lo has metido en el congelador con la esperanza de que cuando lo descongele se haya recuperado y vuelva a estar recién horneado. De Vodafone You en Europa FM. Y sigue aquí con nosotras Silvia Abril y Carolina Iglesias que están presentándonos LOL Si Te Ríes Pierdes, la nueva temporada que se estrena ya en Amazon Prime Video. Pero vamos a proponer un jueguecito, ¿no? Juego, llevo los juegos. A ver, como presentadoras de LOL vamos a ver cuánto sabéis de risas. Interesante. Vamos a poneros audios de risas. Vamos a poneros audios de risas de gente famosa y tenéis que decir, a ver si las identificáis, ¿vale? Venga. O sea, si no lo tenéis claro, así en primeras podéis hacernos preguntas de sí o no. Exacto. Vamos con la primera risa que es bastante reconocible. Algunos audios son cortos, ¿eh? No os asustéis. Vamos a escuchar. Hombre. Hombre. Claro, nuestro querido extraterrestre. Mario Vaquerizo. ¡Exacto! ¡Correcto! Absolutamente reconocible y participante de la primera edición contigo, Silvia, ¿verdad? Ganador. ¿Tienes algún... Es verdad, ganó al final. O el ganador de la primera. ¿Tienes algún momento grabado de esa primera edición con Mario? ¿Algún momento que puedas decir? La final, el momento final, el duelo con Edu Soto, que estábamos ya desesperados diciendo, por favor, que se ría. Y no, 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 de desesperación. Es que no había cerveza, ¿no? Si no hay cerveza no trabaja a Mario. Esto es lo que le quita la sorpresa a Mario. Claro, es un cabreo que no podía más. Bueno, vamos con la siguiente risa. A ver, a ver, Dios mío. ¿Uy? ¿Quién es? ¿Eres tú, Silvia? No, yo no tengo esos agudos. No, no. ¿Vamos otra vez? ¿Dale otra vuelta? Vale, es user. Es alguien de aquí, es de la casa. Alguien que trabaja aquí. Pero es que aquí ha pasado tanta gente que puede ser... ¡Lorena! ¡Es Lorena, correcto! Yo fíjate que lo he reconocido rapidito, ¿eh? ¿Qué pasa, Angélia? Pero es verdad que no era una parte de su risa de lo más reconocible, ¿eh? No es fake fake de risa de Lorena. Sí, eso es verdad. Pero Lorena tiene mucha fake risa, que es muy buena también, riendo de repente. Bueno, es verdad que cuando te dedicas a la comedia muchas veces, sobre todo en programas de entretenimiento, hay que estar como en un mood, ¿no? ¿Tenéis entrenada la risita falsa de... ¡Ah, claro que sí, compañero! ¡Vamos ahora! Mira. Ahí está. Ahí la tiene, ahí la tiene. Falta sonreír a la vez, porque si no... Haz la tuya, haz la tuya. No, yo es que además me río como el perro... Es así. ¡Su risita! A ver. Ah, te dicen como cuando no arranca el coche. Como para adentro. Me río un poco en plan de... No me creo como... Sí, sí, sí. Hombre, claro, es que cuando trabajas con cómicos y no le ríes el chiste, le puedes hundir la vida. Claro, tu risa falsa es de perro. Eso es, sí. Y la de verdad a veces un poco también. También, ¿no? Vamos con la siguiente, a ver si te conocéis esta. Internacional. Uy. Internacional, ¿eh? Es una risa internacional. Alguien ha eructado por el medio, ¿no? Sí, creo que he sido yo otra vez. Y es internacional, ¿eh? A ver, a ver. Dale otra vez. No te lo esperas, ¿eh? Es complicadísima. Es un muñeco, es de ficción. No, es una persona de carne y hueso. Es una persona de hueso. Hostia, ¿quién se ve así? Os diré una pista que es... O sea, su trabajo... En su trabajo jamás te imaginarías que luego cuando se ríe ya está así. Hombre, qué pista de mierda, es dificilísima. Opra. ¿Es Lady Gaga? No, pero... No, pero... Es Lady Gaga, pero igual en Gran Bretaña. ¿Agel? Sí, correcto. ¿Cómo es que se ríe así? Vamos, chal. ¡Y hola! Vamos, chal. Vamos, chal. Con la que se le pega todo, reírse así. No le pegan nada. Es que le pega absolutamente nada. Luego, de repente, ¿no? Como... Sí, sí, sí. Esos agudos los chacas solo riendo, ¿no? Claro. Y luego se van... Oye, ¿os ha pasado... Vosotras que hacéis comedia en directo, ¿os ha pasado alguna vez la típica risa de señor o señora que te para un show que dices no podemos seguir porque ahí hay alguien que está muriendo? Es que además hay gente que se ríe como una gallina. Sí. Claro. Es como... Que suele ser como una frecuencia como masa, que es muy aguda, entonces destaca por encima del resto y no puedes seguir. O la risa pollino, ¿no? La que hace... Bueno, mi hermana... Que le falta oxígeno. Yo sé cuando mi hermana ha llegado al teatro por la risa. Ella se ríe así. Ah, 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 ah. Ahora me va a matar, ¿eh? Pero se ríe así. Ah, 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 ah. Digo, mira, ya ha llegado. Ya ha llegado, ya está. ¡Qué maravilla! Pero es guay que pase eso, porque como nosotros, las que estamos aquí, somos de tirar también de lo que ocurre en la platea... A mí me salva la vida. Hombre, tienes ahí unos minutillos que... Oye, menos texto. Oye. Hay que hacer casting de público por la risa. Traerte a la hermana de Silvia, ¿no? Claro. Para que cuando la cosa afloje... Ah, ah, ah. ¿Cómo no vas a parar el show? Es muchas cosas. Con una cacatúa. Porque yo tenía una oca y se... Se reía parecida. Ocaba así. No se reía. Y ella hacía... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Y mi hermana se reía igual. Pero claro, la oca estaba hablando. La oca hablaba, no se reía. Bueno, igual estaba descojonada contigo, Silvia, que quién no se va a reír contigo. Cuidado. No dejartemos nada. Molaría que cuando la oca... ¿Era una oca o una oca? Una oca. Una oca. ¿Quién tiene una oca de pequeña en casa? Cumplí 22 años y me regalaron dos ocas. ¿En serio? ¿Más hijas de puta las ocas? Son malas. Son malas. ¿No son como los dibujos que llevan sombrerito y se mueven así? No, no, para nada. Esas que llevan el cestito y un delantal con bordado. Nada que ver. Nada, nada. Molaría que cuando la oca se riera, hablara como tu hermana. Imagina. Sería increíble. Haciéndole reír. Yo cortocircuitiando. Ya te he intentado decir esa palabra hoy dos veces. ¿Verdad? Cortocircuitiando. Es que no existe. No me sale. No existe, seguramente. No. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta y lo sabéis. Cortocircuitiando. A ver si reconocéis esta. Pajero. ¿Uy? Ahí se ha colado el nombre. Es Pajir. Pajero. A ver, dale otra vez. La tengo casi. Pajero. Me suena a Leo Harlem. No. No, la risa con, podemos decir que con más seguidores. Sí, es una risa con mucho follow, sí, desde luego. O sea, pero de aquí. Es alguien de aquí, absolutamente internacional. Porque a Torra nos ha ido, ¿no? No. Hombre, este es Antonio Vanderas. Claro. Este aquí, pero es internacional, pero con mucho follow-ways. Es igual. Un poquito más joven. Efectivamente. Y a Iván Llanos. Igual. Sí. Ah, vale. Este es pobre. Este creo que... Créeme, no. Las pobres somos todas nosotras. Este tiene más que todas las personas que han pasado por él, todas las cuentas corrientes de toda la gente que ha pasado por él, You, invitados incluidos. ¿Vive en Andorra? No, este no, no, no. Dice que se ha quedado y que hay que quedar. En Barcelona. Y que hay que pagar los impuestos. Oye, vosotros, no, es de Bilbao. No, pero vive en Barcelona. Ah, vive en Barcelona, sí. ¿Os ha pasado de reíros mucho con algún vídeo de YouTube o en TikTok? Es que también eso te engancha. ¿Eres el típico vídeo viral que os da la súper risa? A mí, los de los niños. Ah, sí. O sea, los niños que se meten a hostias. Y siempre menores, ¿no? Siempre menores. Tengo carencia. De cariño. Claro, claro. Lo estás arreglando. Sí, sí, sí. Me puedes llamar Michael. Los vídeos de los niños... Me parto. Sí, como Michael. Carolina, dime. Sacad luego este titular. Yo, de verdad, no puedo más con las cómicas. Los cómicos basta ya, por favor. No, yo... Pero tú que eres contable, pero si tú también estás en el mismo saco, mi vida. Ah, no, yo no empatizo. Yo, mi vídeo favorito es el del mono que se huele, que se mete el dedo en el culo, lo huele y se desmaya. Me parece un vídeo... Espectacular. ...que me siento... No puedo ser cómica porque no voy a hacer nada mejor que ese vídeo del mono que dura siete, ocho segundos, se mete el dedo en el culo, lo huele y se cae redondo para atrás. ¿Y vas a decir, Karol, que te sientes identificada? Hombre, me encantaría conseguir eso. O sea, siento que no puedo ser cómica existiendo algo tan gracioso. Pensaba que te encantaría meterte en el culo. Digo, o sea, aparte es muy fácil. No, pero tanto como desmayarnos, hacer todo eso me parece increíble. Los humanos nos gustan nuestros olores. Claro. No, y el dedo en el culo, según el momento, yo lo recomiendo a la gente. Pues vamos con una risa más. Me queda una risa más, dale. ¿Me pega un susto? Hombre, qué risitas, ¿no? Correcto. Nicolás, reír. Muy bien. Oye, cómicos y cómicas aparte, ¿hay alguien que puede ser en vuestra vida cotidiana o que no tenga nada que ver, que no lo conozcáis de nada, pero alguien que os haga reír mucho, que no se dedique oficialmente a la comedia? Ay, dice, como que le cuesta, ¿no? Tu hermana, la risa. Claro, la risa de tu hermana, por ejemplo, no está nada mal. Risa no volumen. O sea... ¿Tú tienes a alguien que te haga risa? Yo es que creo que, yo mis amigas, es que mis amigas son muy graciosas. O sea, son personas que tienen muchísimo talento para la comedia, que gracias al Señor no se dedican a ello, porque me daría muchísimo trabajo. Claro. Pero yo creo que mis amigas y mi madre me parece, y mi abuela me parecen personas muy graciosas. A veces hay más, ¿eh, Caron? Sí. Vamos subiendo ahí. No, no, claro. O sea, mi entorno es muy gracioso. Yo luego, todo lo que digo es copiado. O sea, son mis guionistas. Yo luego todo lo digo. Lo sacas de ellos. Así estás haciendo stand-up ahora tú, ¿eh? Claro, estoy detrás de la libreta, con la libreta detrás de la gente. Y claro, y cuanto más señora, o sea, mi abuela ya llega a un punto en el que le se la suda todo, entonces ya llega a un punto en el que le dice la cara a la gente que está mal peinada, cosas así que me parecen, ojalá llegara ese momento, ¿no? De decir, uy, es que estás como feo, ¿no? O sea, como va la gente faltándole el respeto. Yo, fan. Es un filtro. Yo, por ejemplo, me hace mucha gracia, pues tengo la recepcionista de una foniatra a la que voy, que me hace muchísima gracia porque es un personajazo. O sea, es un personajazo, cómo habla, lo que te cuenta, lo que te puede llegar a contar estando tú en la sala de espera, si te tiras de la cuerda, nunca mejor dicho, estando en el foniatra. Luego hay camareros de algunos sitios que me hacen mucha gracia, sobre todo las voces me hacen mucha gracia. O sea, un camarero que se te venga, pedazo tío, y luego salga... Eh, ¿habéis escogido? Estas cosas me matan y tengo un par controlados que me hacen mucha gracia. O sea, los anónimos así... Sí, me gusta que vayas como a buscar risas en gente, ¿no? Pues anónimos no hay, salvo para Silvia, que había dos, pero en el LOL si te ríes pierdes de esta temporada lo que vas a ver es muchísimas risas y muchísima gente aguantándolas, poniendo caras absolutamente imposibles. Ya lo sabéis, estrenará ya mismo en Amazon Prime Video y podéis verlo. Reinas, muchísimas gracias por haber venido al parquecito a hablarnos de esto y muchas más cosas. Y ya sabes, ríete que es gratis. Seguimos. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, el programa de Vodafone You que empezó en 2012 porque decían que se acababa el mundo solo para tener que currar menos días, en Europa FM. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás chupapita? Voy a matar cuando vengas. Seguimos en You No Te Pierdas Nada de Vodafone You en Europa FM. Y user, atención, porque traigo una cosa que te va a gustar más que el nuevo álbum de Bad Bunny. Sorteamos 25 entradas dobles para que te vayas al cine con tu crush, bueno, o con tu abuela, con quien tú quieras. Tú eliges porque vas a ver la película Juego de Asesinos. Oye, si tienes una abuela fan del crimen, pa'lante. Que se estrenan el próximo 20 de mayo. Y si quieres saber cómo participar, métete en nuestras redes o en vodafoneyou.es y es facilísimo, corre que me la están quitando de las manos y tú ahí tan tranquila. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, el programa que lleva casi tantos años como Saber y Ganar, pero se conserva peor. De Vodafone You, en Europa FM. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hola, ya somos dos. Seguimos en You No Te Pierdas Nada. Cuando te sirven un filete lleno de nervios, pero te lo vas a comer igual, porque ¿quién no ha estado así alguna vez en su vida? De Vodafone You, en Europa FM. Y es el momento de recibir, les llamamos Oliver y Benji, porque son nuestro dream team. Pantomima full. Hola. ¿Qué mentira más bonita? Oliver y Benji. Oye, ¿no os ha gustado este homenaje boomer barra X? Sí, hombre. Está guay. ¿Quién es Oliver y quién es Benji, tío? Tú eres Oliver. ¿Yo soy Oliver? Tú eres Oliver. ¿Oliver? Ya no me ha gustado. Y tú eres Benji, tío. Tú eres Benji, tú eres Benjamin Price. Benji Price. Benji Price. Benji Price para lo todo. Benji Bodegas. ¿Benji era el que le faltaba un diente? Benji para lo todo Price. ¿A quién le faltaba un diente? A Benji. Yo en realidad no trabajé nada, Oliver y Benji. Alberto sabe. Benji simplemente tenía gorra. O sea, la cara era igual que la de Oliver, era el mismo físico, pero tenía gorra. Era rostro estándar. Era el de la gorra. Pero ¿a alguien le faltaba un diente, Alberto? Bueno, había unos hermanos que les faltaban. Había uno. Los de Rick, los gemelos de Rick. Eso. Pero tenían la ortodoncia Regu, pero no les faltaba ningún diente. Tenían lo típico que tienes como los piños muy pronunciados. Claro. Como un conejillo. Claro. Y tenían esa cualidad. Tenían así piñeta visera. Piñeta visera. Claro, pero tenían todos. Pero Alucino, ¿cómo os acordáis? Claro, es que era buenísimo esta serie. Hombre, ¿cómo te vas a acordar? Con deportividad. Súbemela, chanelazo. Y no hay nadie mejor para la ficción. Vámonos. A ver el estribillo. Oliver, Benji. Es que es increíble. El toco de Juan y Damián, que tienen un grupo y la cantan. Claro, es que es buenísimo esta canción. Es un temazo. Hay que marcar otro gol. Oye, ¿qué tal? Dio grandes momentos. Pues la verdad es que… Claro que sí, alarguémoslo más. El no hacer nada. El caso es que no hemos podido saludarnos. Hemos estado en Badajoz. Decepcionante, Valeria. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Puramente profesional. ¿Pero por qué? ¿Habéis ido a Badajoz y solamente habéis actuado? Es que volvíamos temprano y debido a las excelentes comunicaciones con Extremadura. Y nada, no hubo aventuras. ¿Qué activista eres, Benji? Siempre metiendo algo de ti. Siempre metiendo la cuña política. Siempre metiendo la cuña. Es que, joder, menudo soy yo. Ahora me voy a sol como una pajada. Con cualquier causa, a mí, que yo le hago al tavo. La finaliza. Pues vamos con las noticias porque esta causa, cuidado, que dejas sin corazón a más de un generación X. Sin guión, para hablar de nada, con guión. Claro. Es que esta noticia es absolutamente fundamental. La hemos sacado de las Juniors para dejarosla aquí porque es que hay que comentarla. Apple ha dejado ya de fabricar iPods. Ostras. El iPod se va. Sí, sí. Se llevaban fabricando desde el 2001 y ahora ya se ha parado de una vez por todas. Para toda la gente de generación Z que nos está escuchando, el iPod era un reproductor de MP3 increíblemente caro. O sea, tenías lo peor del teléfono, que era el precio, lo peor del MP3, que es que no llama. Claro. Básicamente. Eso era el iPod. Pero ahora se habrá revalorizado, ¿no? Bueno, ahora, claro, la gente moderna lo… ¿Habéis tirado de iPod? O sea, habéis tenido… Yo he tenido un par de iPods. Yo he tenido iPods. Lo que no sabía es que existía aún. Pensé que ya había muerto hace años. Sí, ah, me gustaba. No sabía que alguien todavía seguía llevando dos dispositivos. Uno para los mensajes y las llamadas y otro, ah, voy a poner música, guardo este y saco ese. ¿Llegasteis a tener Discman? Por supuesto. Yo tuve Discman. Explicar que es un Discman porque hay gente de Generación Z que nos está escuchando y que dice, ¿qué es ese señor Discman? Qué triste es tener que explicar lo que es un Discman, también te digo. El Discman era un dispositivo electrónico que servía para reproducir los CDs, que los CDs son esa cosa que cuando viene un músico a promocionar algo se pone aquí en la mesa. Eso es. Un cuadradito que pone ahí que la gente dice, ¿por qué siempre sacan un cuadradito? Ya, y luego por dentro eran circulares. Pues ese cuadradito se puede escuchar. Se puede escuchar. No es una foto que luego se puede escuchar. Pero digamos que el Discman tenía la propiedad de que podías hacerlo en movimiento. O sea, era portátil. Los primeros no, en realidad, porque los primeros no tenían memoria y claro, como es un disco, a nada que lo tocases o te movieses, saltaba. Y luego ya salieron unos que tenían como 20 segundos de memoria, entonces podías como tropezar dos veces sin que eso se... Para los que éramos torpes venía... Bastante bien. A mí eso siempre me ha llamado la atención, tío, lo de la geometría. ¿Lo de la geometría? Lo de que guardasen los CDs en un cuadrado cuando eran redondos. Ya. Que no fuera la caja redonda también. Gracias por entenderme. Bueno, vamos con otra... Oye, espérate, espérate, espérate. ¿Por qué llegasteis al Walkman? Hombre, por supuesto. Oye, yo tuve un Walkman. Yo tuve un Walkman que... ¿Contáctes el Walkman? Pues joder, pues... Claro, ¿de qué? Pues era otro dispositivo electrónico todavía más rudimentario. Te estoy obligando a trabajar, ¿eh, Robert? ¿Cómo soy? Donde se reproducían unas cintas magnéticas de casete... Casete. Que eran como el precursor del CD, el estándar anterior, digamos. Y ahora viene la pregunta. Con el vinilo, no sé cómo... Tú tienes muchos CDs, Robert, además. Claro, viene la pregunta definitiva. ¿Cuántos CDs y casetes? Se te va la olla en la casa de este señor la cantidad de CDs que hay. Pues hazte una mesa con ellos. Es una puta locura. Y por fin les da su utilidad. La verdad es que no sé qué hacer con ellos, la verdad. Mételos en el maletero del coche, yo los llevo todos ahí. Es que ya en el maletero del coche tengo más mierdas. Ah, vale. Es un trastero para mí. Está en el garaje, no lo muevo desde Navidad y está ahí como... ¿No te apetece venderlos en Wallapop? Hombre, no, los tiro. Hombre, ahora mismo lo están petando. Ahora mismo vamos. Es que te puede sacar 30 euros. Sí, un euro te puede. Con todos los que tienes, te sacas 30 euros. Oye, ¿tenéis algún disco CD en concreto que recordéis haberlo rayado 100 veces? ¿De haberoslo pulido? A ver, es que en realidad cuando te vas a casa de tus padres y te pones a ver un poco de... A ver los discos que... Y eso te pone en tu sitio. O sea, como que te puedes creer muy guay y cuando rebuscas en... A ver qué discos me compré y de repente ves Macaco. Guau. Y dices, vale, a lo mejor no molo. A lo mejor... Ya. Esto me está poniendo en mi sitio. A lo mejor ver el disco de Chambao... Ya. Me está diciendo que no era el chaval que creía que molaba tanto. A lo mejor fue un camino arduo llegar a donde estás hoy, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Yo me encontré otro día el de Bon Bon Chip. Hostia. Toma, brucha, fruta. Bueno, Bon Bon Chip depende de con qué edad lo tuvieses. Nah, con 25. Con 25 es grave, sí. Es raro, es raro. Me acuerdo de... Luego, claro, ya me quise hacer guay. Entonces digo, me tengo que pasar al indie. Ya. Y me acuerdo del primer día que fui indie. ¿Sí? Que fue como que me compré el disco de Frank Ferdinand. Tu bautismo indie. Ahora lo odio. ¿Por qué? Me da asco. ¿Odias a los indies también, no? Odio Frank Ferdinand. ¿Pero cómo puedes oír a Frank Ferdinand? Iba escuchándolo en el tren y pensé, es la mejor música he escuchado en mi vida. Uy. Esto es lo mejor que se ha hecho en música en la historia. Bueno, a ver, igual ahí te has precipitado. Claro, me flipé. Me flipó un poquito. Yo conservo la colección de CDs que además, tengo que decir que a mí no me avergüenzan. O sea, yo escuchaba música muy guay desde muy joven. Pero... ¿Por ejemplo? Pues no sé, yo por ejemplo me fundí así a Cholón. Esta, esta, esta. A Cholón. Hombre, esta es un clásica. Esto como les puede gustar. No, pero es verdad que has salido demasiado. A ver, esta está muy quemada, eso es verdad. Está quemado ya. Pero es fantástica el Take Me Out. Pero yo por ejemplo me fundí el Angel Dust de Faith No More, me lo fundí. El Casa de Bielón de Mano Negra también me lo fundí. Y ahora más recientemente yo sigo escuchándose desde hace cuando. Por ejemplo, el 69 Love Songs de Magnetic Fields me flipa. Ostras. Madre mía. Tú siempre has sido muy guaya, ¿no? Sí, demasiado, ¿no? Vivir con mucha mierda. Siguiente noticia. No, no, yo como mucho sigo escuchando Ibiza Mix. Luego, en cualquier caso, hay gente que ya no tiene reproductor de CDs, pero le sigue viniendo bien tener siempre un CD a mano. Para lo otro. Valeria, vamos a la siguiente noticia. Esa es que sepas que es una cosa que la has hecho tú. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Vale, ahora vamos con la siguiente noticia. Hay un hotel en Madrid de estos que las habitaciones son como cápsulas, todo de temáticas de Star Wars y la noche vale entre 30 y 50 euros, bastante barato. Sí. Entonces, vamos por partes. ¿Vosotros si vienes a un hotel donde la habitación es una cápsula? Evidentemente no. Si puedo evitarlo, no. Evidentemente no. Parece Titanic, ¿no? Ni loco. O sea, si me dices que estoy perdido en el desierto y me dicen en temperio cápsula, pues digo, me cápsula. Pero hoteles temáticos en general, independientemente de los metros cuadrados por habitación. Nunca está en uno voluntariamente y me acuerdo de, creo que fue en Donosti, que fuimos a un hotel que era como temático de cine. Como que llevaba ya como todo el cine. Era como del filtre, que era como dos pósters. No, es que era como de… La habitación Humphrey Mogar y dos pósters. Me tocó Jeff Bridges. Tu habitación es Jeff Bridges y yo era como en plan, hostia, qué guapo, tal. Y yo, claro, era como… No estaba Jeff. Abro la habitación y es la habitación más anodina y simple que he visto en mi vida en un hotel y simplemente un cuadro que ponía Jeff Bridges. No. Esto era la… Yo digo, a ver cómo va a ser. Tú pensabas que el tijama iba a ser ya un… Habrá una pista de bolos, ¿qué va a pasar aquí? Yo estuve, cuando empezaba a hacer bolos, en más de uno, de temática cochambre. Ah, pero era temático, ¿no? Hombre. De temática cochambre, como con cucarachas… O sea, recuerdo uno que la toalla estaba colgada en un gancho… Qué curioso. O sea, tú dabas por el choque, o sea, no dobla… Era tuya. ¿Qué? Era tuya, dabas por el choque, ¿no? Pero eso me parece poco. Yo recuerdo en una gira que no encontrábamos en una zona donde los pueblos eran muy pequeños y el único hotel que encontramos estaba lleno, acabamos en un motel de carretera que decidimos dormir vestidos. En plan, quiero poner una capa de tela entre el hotel y yo, como sea. Yo de uno de Valladolid entré y me fui, cogí el coche y me volví a Madrid a las 3 de la mañana. Dije, no, no duermo aquí. Y hubo otro donde… Es la casa de JJ Vaquero. Que iba a estar, además, varios días, que iba a actuar en Salamanca y llegué, hostal Misol, que tenía lavabo en la propia habitación, pero, o sea, no aparte, en la propia… O sea, en el mismo habitáculo. Como las celdas. Y los puticlubs, básicamente. Y no tenía ningún enchufe. ¡Uy! O sea, como que me tuve que pillar una largadera y enchufarla en el pasillo y tirar cable hasta dentro de la habitación, por debajo de la puerta y ya… Tuviste que ponerle cableado, el agua potable, ¿no? Al tercer día llego a la habitación y no puedo abrirla. ¿Tres días estuviste ahí? Estuve más, estuve cinco. ¡Uy! Y llego a la habitación y me dice, no puedes ir a la habitación porque estaba en la planta baja. Se ha inundado la planta primera porque había llovido y el tejado pues filtraba y entonces estamos utilizando la tuya para atender. Y me metieron, bueno, en otra, igual de asquerosa y ya está. Bueno, muy bonita la historia. Sí, muy bonita. Me ha encantado. Ya ha salido para adelante, Rob. Pues con este hotel de temática terror hacemos una mini pausa, ponme un tepazo y enseguida seguimos con Pantomima. ¡Uy! ¡Tú carasas! Estás escuchando, Yu, no te pierdas nada, el programa de Vodafone Yu de True Crime, porque tener tan poca vergüenza debería ser un crimen, con Ana Morgade y Valeria Ross en Europa FM. No lo has visto eso en televisión, joder, pues para ser periodista, bien tonto que es. Seguimos en Yu, no te pierdas nada, cuando la vida te acaba de sonreír, pero lo ha hecho con la risa esa que es solo de boca, que no llega a los ojos, que es un poco de psicópata, de Vodafone Yu en Europa FM. Y seguimos aquí con los queridos Pantomima Fools. ¡Pantomima! Y que estáis en el streaming, estáis viendo vasitos encima de la mesa. ¿Por qué, Valeria, cuenta? Pues porque somos muy yanquis, ¿no? Porque me he enterado de que vosotros los viernes, en la segunda parte del programa, os ponéis en plan jueguecitos, chill. Lo de los viernes aquí es un cachombe. Y nos dais mucha envidia. Lo que se está haciendo aquí los viernes, no lo habéis escuchado, pero es acojonante. Es lo que se dice así en el equipo, de hoy a el Yu bueno. Bueno, pues vamos al rebueno que va a ser este. Sí, lo decís concretamente vosotros, ¿no? Sí. Bueno, somos parte de vosotros. Yo se lo digo que es un espectáculo. Pues vamos a hacer lo que hacéis vosotros y vamos a jugar a la patata caliente. ¡Guau! ¡Adelante! Esto lo hacíamos nosotros ya en... Esto ya lo hicimos. En el 2000, ¿no? Si queréis lo hacemos, pero esto está pasado ya de moda. Tenemos aquí las preguntas que tienen que ver con acertar una cantidad o una cifra completa. Y yo iré diciendo más o menos hasta que acertéis por redire. No, no, todos, todos. Venga, jugamos todos, vamos todos. Hombre, jugáis todos, venga. Venga, vamos allá. La primera que tenemos es... ¿Cuántas publicaciones tenía Ana Morgade en Instagram el viernes pasado? Pero ¿quién empieza? Pero claro, a ver. Chao, ma. Empieza Alberto. ¿Empiezo yo? Sí, Alberto. Venga, Alberto. ¿Cuántas publicaciones tenía yo hasta el viernes pasado? Eh... 200. Más. 600. Más. Más. 2000. Menos. 1000. No, no, no. 1500. Ay, 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 que salgo volando. 1800. Menos. 1600. Más. 1650. Más. 1670. Más. 1680. Más. 1690. ¡Yay! ¡Yay! ¡Chupito! La respuesta correcta era 1716. Pero ¿cómo fue? ¡Ey, mía! 1716 publicaciones. Pero ¿cómo estás todo el día posteando? Es una locura. No, hombre, 1716 no es mucha. ¿No? No. Es una locura. ¡Qué barbaridad! Por eso os va tan mal en Instagram. Venga, siguiente. Venga, siguiente. Vámonos. Con Robert. Por ejemplo. Me encanta MDMA por aquí atrás. Enloquecida sin micrófono. Vamos con ello. Hoy tengo voz. ¡Ay, tienes micro! No, nada. Vamos allá. ¿Cuántos episodios tiene la serie El Príncipe de Bel Air? ¡Uh! Buah, 160. Más. Venga, venga, Robert. Menos. 201. Menos. 190. Menos. 185. ¡Ay, menos! 184. ¡Sí! ¡Vamos! Te has salvado, ¿eh? ¡Uy! Esto significa que me vas a revertir. ¡Venga, rápido, rápido! Dale, dale, dale. A ver, siguiente. Está que explota la patata. ¡Ay! ¿Cuándo fue la primera emisión de Gran Hermano? En 1999. No. Pero no, ¿eh? Más o menos. Más. ¡Uh! ¡Qué voy a estar imponiendo! ¿2006? 2000, sí. Bien. ¿2006 o no? Ha dicho 2000. Sí, ha dicho 2000. Ha dicho 2000 y luego 2006. Ha dicho 2000. Oye, esto no vale. Esto es un patatón, ¿eh? Siguiente tema. Y dice así. Espera, no, espérate. ¿Cuántos usuarios activos tiene TikTok al mes? ¿Al mes? ¡Ah! La respuesta correcta es 800 millones. Y la verdad ya ha venido a TikTok posters. Vamos a la siguiente. Alguien que graba. Le toca a Alberto. La pregunta para ti es... ¿Con cuántos años descubrió Rosalía el flamenco? ¿Cómo? ¿Con cuántos años descubrió Rosalía el flamenco? Con siete. Más. Con diez. Más. Con doce. Más. Con dieciséis. Menos. Con catorce. Más. Con quince. Con trece. ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! Oye, se nota que los dos ya están entrenados. Esa traja, ¿eh? Sí, era muy fácil. Vamos allá, Robert. Dice así. ¿Cuál es el récord Guinness de peso cargado en un párpado? Tres kilos. Más. Cien kilos. Menos. Cincuenta kilos. Más. Sesenta kilos. Más. Setenta kilos. Menos. Sesenta y cuatro kilos. Más. Sesenta y cinco. ¡Sí, cabrón! ¿Qué? ¡Muchas! ¿Así son vuestros viernes? O sea, me muero. ¿Todo el viernes? Todo el viernes da así. Son dos horas. Me dan dos horas de esto. Venga, Valeria. De verdad, es que yo no doy una buena. Y más locuras. Y más locuras. Y más locuras. Vamos allá, Valeria. Dice, ¿en qué año se estrenó el Grand Prix? En 1990. Más. En 2000. Menos. En 1995. Tienes que hacer canta al micro, Valeria. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. Venga. Oye, a mí me estáis saltando. O sea, me saltaba, ¿no? Yo quiero jugar, que el globo está pequeño. Venga, va. Rápido. ¿Cuántos países participaron en la final de Eurovisión? 40. Menos. 30. Menos. 25. Sí. ¡Vamos! Este está gordo ya, ¿eh? Le toca a Alberto. Y esto está gordo, efectivamente. Así que, ¿cuándo se estrenó la canción de La Gasolina? En 1999. ¡Esto me ha salido por loco! ¡Me ha acopado! Perdón. Ha salido globando el volo. El globo ha salido volando. En el 2005. Eh, más. En el 2008. Más. En el 2010. Bien, correcto. Vale. Muy bien. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Vamos con Robert. Ya, yo estoy segura que esto lo hacéis más despacio, ¿no? ¿Eh? Por supuesto. Venga. Robert, ¿cuál es el límite de caracteres para mandar en un SMS? 160. Sí, correcto. ¡Joder! ¡Joder! ¡Muy bien! Es que hemos jugado mucho a esto. A ver, ya. Dice así, ¿cuántos vídeos tiene el canal de YouTube de Pantomima Full? Eh, 56. Más. Ay. 100. Más. 200. Menos. 150. Más. 180. Más. 190. Menos. 185. Menos. Y ya la respuesta correcta. Eran 183. Oye, muchísimos. Muchísimos. Más sorprendidos. ¿Lleváis dando la chapa cuántos años? Venga, va. ¿Recordáis 10 de esos 183? Oye, le toca a Ana, ¿no? Me había emocionado. Que quería seguir jugando y había terminado el juego. Dale, dale, Aura. Esto es como lo más feliz que he hecho en mi vida. A ver, Ana, ¿cuántas canciones tiene el último disco de Bad Bunny? Eh, 23. Sí. Joder. Ana se nota que está entrenada, ¿eh? La trampera. Oye, ¿estáis aplaudiendo que atiendo al programa? Sí. ¿Qué os pasa? Venga, siguiente pregunta. Venga, Alberto. Alberto, ¿en qué año se comercializó la Viagra? ¿Qué? La Viagra. En 1999. Menos. En 1998. Sí, correcto. ¡Made, mira cómo lo sabes! Bien. Bueno, bueno, bueno. Sospechosamente preciso. Me acabáis de dejar... Casi tu pastillita azul. ¿Cuántos seguidores tiene en Instagram Justin Bieber? Venga, Roberto, no me falles. 200 millones. Más. 230. Más. 233. Más. Más, mucho más. 234. Más. Espera, espera, que me lo he cargado. 235. Me lo he cargado. Una vez más, Robert ha vuelto a ganar al límite. Claro que sí. Un aplauso para el canto. Gracias. Y ahora yo me llevo una lección de vida, que es que no sé para qué me curro el programa. No me pierdo nada de Justin. Porque podemos hacer esto constantemente. Seguimos en el parquetito. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, un programa ecosostenible, porque lleva reciclando cómicos desde 2012, de Vodafone You, con Ana Morgade y Valeria Ross, en Europa FM. Fui camarera, fui limpiadora, fui dependiente, y ahora estoy aputado. Seguimos en You No Te Pierdas Nada, de Vodafone You, en Europa FM. Y, user, si eres un poco como yo, probablemente te habrás sentido un poco segundón o segundona en algún momento de tu vida, ¿no? O igual en muchos. Bueno, a ser un segundón, renta más que nunca, porque puedes pillar segundas líneas con 15 o 30 gigas acumulables y gigas ilimitados en redes sociales a mitad de precio. Sí, sí, me has oído bien. La tarifa Big User se te queda en 7,50 al mes. Y si quieres algo más heavy, pues la Heavy User por solo 10 euros. Y tú que ya eres de Vodafone You, estarás diciendo, oiga, ¿qué, cari? Pues si contratas una segunda línea, te sale a mitad de precio y con lo que te ahorras, te pillas un pollo teriyaki, como la rosalía. Ser un segundón, renta más que nunca. Entra en Vodafone You.es, que tenemos toda la info para ti. Esto es You No Te Pierdas Nada, el programa de Vodafone You que vas a escuchar aunque no quieras. Alexa, pon todos los días You No Te Pierdas Nada en Europa FM, con Ana Morgade y Valeria Ross. Salí ayer por la mañana y me llegaba el agua hasta la rodilla, pero es que hoy me llega hasta los huevos. Seguimos en You No Te Pierdas Nada, cuando alguien te visita por sorpresa y tratas de limpiar tu casa en los dos minutos que tardan en subir en el ascensor, como no has limpiado en toda tu vida. De Vodafone You en Europa FM. Y podemos decir una cosa de la colaborada. Decía al principio Valeria, yo de mayor quiero ser como ella, yo quiero ser lo del joven. ¡Es Samantha Hudson! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nerviosa, la verdad, porque este fin de semana voy a Burgos por primera vez. ¿Por primera vez? Sí, o sea, por primera vez a cantar, quiero decir. Ah, vale, que hay que visitar. Sí, con liquidar, que es el show del último disco de nombre Homónimo. Aprendí el otro día esa palabra y ahora lo hago un montón. Y te fascinó, ¿no? Claro. Homónimo, homónimo. ¿Así aprendes nuevas palabras? Vas a Burgos, vas a Valencia, vas a Bilbao, vas a Torremolinos. Tienes fechas hasta diciembre del 2022 y parece que la cosa seguirá alargándose. Sí, falta muchas por confirmar. Las más destacables yo creo que son esta de Burgos, que me hace ilusión. Las fiestas de Podemos de la primavera, que canto con los chicos del maíz. Bueno, qué divertido. Y con Banel. Qué hoquilla tan amplia. Y con Banel. Oye, menudo mix. No te has visto en otro festival, ¿eh? La nena de la cebada. Sí, y muy divertido. Y luego ya el sonar, que ando con unos nervios porque vamos a hacer un show especial. Liquidación total por cierre, ¿no? Efectivamente. Has visto cómo juego, ¿eh? Con el concepto. Me gusta mucho. Ayer te fuiste de compras, ¿no? Y lo has metido hoy. Claro, sí. Adelantanos algo, por favor. De esa liquidación total por cierre. ¿Alguna cosita que nos puedas contar? Pues a ver, va a ser una revisitación de todos los temas que canto en el show normal. Pero a golpe de electrónica, todo muy rabero, con más bailarinas, con menos ropa. Y supongo que... Va a haber un poquito de nude. Un poco de nude siempre. Ya, es que estoy harta porque... No sé por qué. La ponemos a la primera del cambio, a la que se puede, Samantha. Es increíble, te voy a traer más exclusivas. Estoy un poco enfadada. Sam, ¿qué te pasa? Nada, pues que estoy contenta siempre. Súper enfadada, ¿no? No, bueno, estoy enfadada conmigo misma porque cuando diseñé el vestuario para la gira, lo hice muy vestida, la verdad. Y extraño ir más desnuda. Entonces, claro, como en el sonar vamos a hacer algo especial, pues ya podré enseñar todos los apéndices de mi cuerpo. ¡Qué bonito! Oye, ¿tú eres eurofan? ¿Te viste Eurovisión? Me vi las votaciones porque tenía un bolo en Mieres. ¿En Mieres? Sí, en Mieres también por primera vez en las tuyas. ¿La cuenca minera? La cuenca minera total, claro. Y estaba también muy enfadada porque, joder, voy por primera vez a Mieres y estaba Natalia Lacunza en un pueblo de al lado con las ginebras. Había un festival LGBT. Estaba Noviego Miss Cafeína. Y luego encima Eurovisión. Entonces, claro, todo el público homosexual estaba concentrado en 800 cosas, pero fue muy bien, muy divertido. Lo que solo llega a las votaciones finales. Y me gusta mucho. ¿Estás de acuerdo con las votaciones finales? Ah, sin comentarios, de verdad. No, ¿no? Chanelazo total. Claro, lo hemos dicho aquí. Tenía que haber ganado. No estamos nada a favor. Sí, para nosotras, mira, entre que a Ucrania no le viene bien celebrarlo el año que viene porque no está para eso, y que Gran Bretaña, Reino Unido, Brexit, amiga. Para nosotras ha ganado Chanel y ya está. Nos quedamos con eso. Es que son muy pesados ya, y además luego hubo cosas raras con el representante de Ucrania, bueno, no sé qué. Lea Twitter. Sí, sí. Que ahí es verdad que ahí está todo el mundo de buen humor y dice la verdad. Sí, gente encantadora, educada. Oye, cuéntanos, ¿de qué nos quieres hablar hoy, Samantha? Pues mira, ayer se estrenó el último episodio, o sea, no la final, sino el último episodio hasta la fecha de RuPaul Drag Race, y las chicas tenían que hacer una pasarela inspirada en mujeres de España, ¿no? Como reivindicando una figura que consideraran empoderante o hacer un homenaje a mujeres de nuestro territorio patrio. Y todos lo hicieron fenomenal, pero a mí me gustó mucho Sharon, a pesar de que el look tampoco me pareció despampanante, pero ella decidió representar a un ama de casa. Y me pareció un homenaje muy bonito. A ver cómo explico esto, sin parecer yo una polla vieja anclada en el pasado. Pero muchas veces pienso que se habla siempre de figuras importantes en relación a las mujeres con ese empoderamiento femenino. Y siempre se habla de mujeres trabajadoras en el sentido capitalista, la palabra en el sentido del trabajo asalariado. Que es importante reivindicar también todas las figuras que han conquistado campos en ese terreno, las primeras periodistas, las primeras que rompieron el techo de cristal, las que consiguieron de alguna manera irrumpir en un escenario que era a priori exclusivo para los hombres. Vamos, casi todos los trabajos cualificados o de buenos sueldos, básicamente. Efectivamente, pero a mí me gusta mucho el de Sharon porque también la figura del ama de casa es una figura muy invisibilizada. También yo creo que por temas de misoginia opera un poco la misma dinámica que cuando se hacen esos comentarios de no es que ella no es como las demás chicas, en el sentido de que ni se maquilla, ni está preocupada por la estética. Bueno, general, comentarios degradando a las mujeres que sí que encarnan ese estereotipo de la feminidad. Y con el tema de las amadas de casa ocurre un poco lo mismo porque, claro, siempre se resaltan las mujeres que han destacado en el arte, las mujeres que han destacado en los trabajos ocupados por hombres, que me reitero y repito que es importante porque al final irrumpir en esos mundos tan masculinos no fue un moco de pavo y eso es algo que hay que poner en valor. Pero creo que también hay que poner en valor todas esas mujeres que han dedicado su vida a un trabajo que para empezar no estaba pagado. Ni sigues. No puedo estar más de acuerdo contigo. Ni sigues estando pagado y además es muy importante porque el problema no son las tareas de cuidados, el problema es que estén relegadas única y exclusivamente a la figura de la mujer. Y que no se consideren un trabajo, que se consideren algo que tienes que hacer por el hecho de ser mujer. Pero yo creo que ser compasiva, tener esa responsabilidad afectiva, preocuparte por las personas de tu entorno, tener conocimientos sobre medicina porque al final cuando tenías un catarro siempre las amas de casa tenían un remedio, ¿no? Preocuparse por mantener un orden en el hogar que es fundamental porque todo el mundo tiene que tener la casa, no sé si limpia al nivel de una persona desquiciada con la limpieza. No, pero bajo mínimos. Total. Pero bajo mínimos, ¿sabes? Ser responsable con los utensilios que tienes, a tener nociones básicas de cocina porque alimentarse es fundamental y la nutrición es algo que deberíamos aprender todas. Y en general como esa figura tan relacionada con la maternidad, que para mí ese es el enfoque erróneo, pero que sin embargo es indispensable porque los tiempos que corren yo creo que lo más revolucionario y lo más subversivo es quererse y cuidarse entre todas. Aunque suene muy ñoño, lo más punk que puedes hacer en esta vorágine de hiperconsumo y cuando el mundo está tan acelerado es saber parar, prestarle atención a las personas que te rodean y de alguna manera devolverles ese cariño y ser responsable efectivamente con las personas que... Sobre todo porque... Que tienes lazos de sangre, que son tus amigas y también con las que no compartes nada. O sea, ser una tía maja es lo más subversivo que hay. Entonces, el problema es que el ama de casa sea única y exclusivamente una figura femenina, pero creo que también es necesario no reivindicar la feminidad desde las tareas de cuidados, sino también poner en valor que hay un montón de mujeres y ha habido un montón de mujeres durante toda la historia que se han ocupado de la crianza de las infancias, de cuidar a los enfermos, de cuidar a los ancianos y que joder, eso también es muy agobiante porque nacer y sentir que tienes la responsabilidad hasta el día que te mueras de cuidar de alguien, ya sea o tu hijo o tus amigas o tu pareja sexual o tu cónyuge, todo. Siempre estás como cuidando de alguien y eso me parece que es algo como que permanece ahí y que de alguna manera se denosta y no se le presta atención ni se ve como algo a poner en valor porque está de alguna manera saciado a unos ideales muy retrógrados y muy de antes. Y yo creo que también es peligroso solo ensalzar las figuras de las mujeres que han ocupado puestos asalariados porque la mayor mentira que nos han contado en el último siglo es que el trabajo dignifica y yo creo que estar asalariada no debería ser algo de lo que hacer estandarte ni estar explotada laboralmente debería ser algo a reivindicar y a poner por bandera. De hecho, a día de hoy pasa, o sea, el otro día lo escuché, es como, ¿de qué trabaja? No, no trabaja, está en casa. Y es como, no, trabaja. Está trabajando en casa y es un trabajo muy complicado. Porque no cobras, no tiene cariño de entrada, no tiene cariño de salida y no tienes a quién mandar y decir, haz tú esto, que a mí no me apetece. Es que deberían, o sea, se debería pagar, deberían cotizarlas a más de casa. Debería estar cuantificado. Porque no es normal, o sea, al final que digamos, no, no trabaja, se ocupa del hogar y de los hijos. Es que es un trabajo mucho más complicado, por lo menos, que el mío. Eso desde ya. Entonces, al final, a mí ese punto como que no cambia. Y tienes toda la razón, lo pienso muchísimo. Es como, no, tienes que haber sacado una novela o haber llegado a CEO de una para quitarle el puesto al hombre. No, no. Ser ama de casa es uno de los trabajos más infravalorados que hay y de los más complicados. Conquistar espacios hegemónicamente masculinos, yo creo que es algo a destacar porque es muy difícil. Y hay que abogar siempre también por redistribuir las tareas de cuidados y que todo el mundo del núcleo familiar, aunque no sea un núcleo familiar, se ocupe de alguna manera y en cierto aspecto de esas tareas de cuidados y que la responsabilidad se reparta. Pero a mí me da la sensación de que todavía es como hay mucha misoginia con eso. Porque, bueno, si escribes una novela, como has dicho, si destacas en el arte, si eres una tiburona de los negocios, si eres una gran empresaria que ha triunfado en un mundo de hombres, eres una mujer empoderada. Pero si te has dedicado toda tu vida a cuidar de los tuyos y a ejercer una tarea que está relacionada, porque alguien lo ha decidido así, a la feminidad, estás cumpliendo con unos arquetipos misóginos. Pero yo creo que no va tanto por ahí, Samantha. Yo creo que tiene que ver con que si no te han dado la opción de hacer otra cosa y se ha asumido que esa es tu tarea y no solamente eso, sino que encima no se ha valorado y no se ha cobrado, ahí es donde está el trato injusto. Ahí está el trato injusto. Si tú decides hacer eso por tu propia voluntad y es algo que te apetece hacer y te lo puedes permitir y lo tomas desde un sitio voluntario, es fantástico. El problema está en que se nos ha puesto esa carga sin preguntar si la queremos o la podemos hacer. Estoy de acuerdo, pero también de decirte que nadie te ha preguntado si quieres o no trabajar y vivir toda tu vida para ganar un sueldo, porque si no te mueres de hambre... Según la clase social en la que nazcas. Tampoco es algo que te hayan preguntado y es algo que se da por sentado. Entonces, ¿hasta qué punto es el trabajo salariado? Pero nadie te obliga a trabajar de una cosa sin darte la opción y a no cobrar al final de mes. El caso es que todas estamos atravesadas por esas estructuras de poder y, lógicamente, hay que abogar porque ya dejemos de contemplar a las mujeres como amas de casa. Pero también, en vez de reivindicar a la mujer desde las tareas de cuidados, yo creo que también es importante poner en valor y valorar el esfuerzo que se supone y dejar de esa perspectiva, para mí, misógina. Y que los cuidados, la limpieza, la comida, son tarea de cualquiera, Yuser, no solamente de las señoras. Seguimos, Samantha. Mil gracias, como siempre, por este minutito de reflexionar que nos viene divino. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, el programa de Vodafone You que apostó por el humor inteligente y aquí estamos, casi diez años después, pagando la deuda. Con Ana Morgade y Valeria Ross, en Europa FM. Manga, corta a mediodía y luego la noche será fría, pero no tanto. Seguimos en You No Te Pierdas Nada, cuando te traen el desayuno a la cama y es tan bonito y también es tan bonito tirarte un año con migas entre las sábanas, ¿verdad? De Vodafone You en Europa FM. Y ya está bien, hombre, venga ahí, abra las cortinas que nos vamos. ¡Qué pena! Siempre es un buen momento para terminar el programa y es este, claro que sí. Además, siempre lo acabamos y te fijas a las siete, porque somos gente muy de las tradiciones. Y también es tradición decirte ahora que te pongas Twitch, el canal de Twitch de Vodafone, porque tenemos YouGamers con Maya Pixels que hay al frente y hoy viene Mary Soldier que hace sección. Y si quieres venir como público, que escucha qué bonito suena el nuestro de hoy. ¡Venga, venga, venga! Mira qué divinas, nuestro público de hoy. Pues si tú quieres venir también y aplaudir al final del todo y que no sea desde tu casa, que sea aquí, que te veamos esas palmas bonitas que tienes. Vente, claro, Valeria. Vente para acá. ¿Qué tienen que hacer? ¿Tú sabes lo que tienen que hacer? ¡Dámelo ya! Sí, por supuesto, tienen que mandar, pues nada, publicoyou.vodafone.es. Un mail diciendo que vienes y te vienes. ¡Correcto! Mira, Valeria, qué divina, que todo se lo sabe. Y seguimos en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Ibox, en TikTok, en todas las plataformas, en todas las redes, en todas las partes estamos. Vamos, que nos dejamos en paz. No, efectivamente, ¿eh? Venga, agobianos hasta mañana. ¡Hadiós! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.